Segunda nota de campo de hoy y nos hemos venido a esta parcela que a más de uno ya le suena familiar, claro que sí. Se trata de aquella parcela de cultivos de primavera tempranos que planteamos hace algunas semanas y que ya podemos ver cuál es su progresión, estupenda. Como podemos ver aquí, berenjenas, pimientos rodeadas de caléndulas y de tajetes con su empajado, bueno, eso va viento en popa. A continuación, en aquel bancal habíamos puesto judías de mata baja, con las que cabe posiblemente hacer alguna asociación más, pero ahí van estupendamente con sus primeras vainas. Sobre todo, quiero mostraros los cultivos de la periferia, que son el tupinambo, el girasol a mis espaldas y a mi derecha el maíz. Estos cultivos tienen en común el que alcanzan un porte alto. Este porte alto nos va a ofrecer las siguientes posibilidades. Una, la de protegernos contra los vientos dominantes, los vientos más cálidos que resecan en exceso la parcela. Y cuando esto alcance ya una altura conveniente, va a estar mucho más protegida en ese sentido. Y en segundo lugar, y lo que nos ocupa hoy principalmente, que nos ofrecen sombra. Ahora, ¿qué cultivo nos va a ofrecer más sombra? Pues este, que es el maíz orientado hacia el sur y que en su cara norte ya produce a estas horas la sombra adecuada para que podamos plantear nuestra última oportunidad de trasplante para estas cuatro variedades de lechugas. Que son la lechuga verde rizada, la lechuga hoja de roble, la lechuga maravilla de verano y la lechuga trucha. Que son todo variedades locales, por cierto, que dan muy buenos resultados. Y que vamos a plantear su trasplante tan sencillo como lo que vamos a ver ahora a continuación. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, porque se van a aprovechar de esta sombra extraordinaria. Y recordaros que, primero, nosotros hemos pasado nuestros cepellones, nuestros plantones, los hemos pasado por el embadurnado, el pralinaje conveniente. Una vez que están embadurnados ya los cepellones, solo nos queda hacer las marcas con el plantador. Aproximadamente, pues eso, unos 40 centímetros, podríamos decir. Les damos un golpecito de agua y colocamos en su interior el plantón para cubrirlo ligeramente y dejar ahí que depose. Vamos a colocar aquí otra de las variedades. Muy bien, golpecito de agua, cepellón al interior. La cobertura aquí, para que cuaje bien, eso es, la humedad. Y, por último, pasamos otro ejemplar a la posición que tenemos aquí preparada ya, en la que, igualmente, colocamos la planta. Previamente, embadurnado su cepellón, como hemos dicho. Y, bueno, 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 yo tengo que seguir con esto, pero os invito a que sigáis los pasos a nuestra segunda salida en el plan de consumo de frutas y hortalizas de los colegios de Extremadura. Por la campaña de la Junta de Extremadura, que nos ha llevado en esta ocasión a Valverde de Leganés, donde hemos conocido un chavalerío increíblemente sano y motivado, que va a consumir mucha fruta y verdura de ahora en adelante. Y que os dejo con ellos, no os lo perdáis, que eso, desde luego, no tiene desperdicio.